¡Báilale! ¡Báilale! ¡Sau! 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 Hoy para mí con un buen sonido Mr. Pancho La Nacional Mayor Brooklyn Próximamente Estaremos pisando tierras neoyorquinas Báilalo Báilalo ¡Báilalo! Hola mi gente Solita la Bella Hoy para mi gente Salabosa Ahora la familia Martínez Villavente Navarrete Ahora la familia Cortés Familia de Badloin Ahora la familia Casarín Ahora la bandota de Cachabombo Solino Pachaquero Esta es la presencia de sonido en Fumbat Lane Llegar los indios J. 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 J J. 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 J., J. 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 Jur Oye, ¿cómo dice mi gente? Oye, un saludo para mi carnal Luciano. Acaba de llegar a Los Ángeles. ¿Qué pasó a la familia Saudita? De parte de Pichibugi. No es Bugi, no es Bugi, es Bugi. Apoyando a los grandes naciones, sonido Kuma-Ley. Gracias. ¡Gracias! ¡Los quiero! A los destinados y caballeros,